Te contamos todo lo que hicimos esta semana. Cientos de chicos y familias festejaron la primavera en el Parque Natural. Más de 500 jubilados celebraron su día en el Beto Mesa. Felicitaciones a los chicos del Colegio Industrial que hicieron podio en Inglaterra. Del 1 al 5 de octubre llega la tercera campaña de reciclado electrónico. Te esperamos de 9 a 14 en el Beto Mesa. Brindamos una capacitación a emprendedores sobre herramientas de creatividad y financiamiento. Conoce más en junin.gov.ar Juntos lo estamos haciendo. Gobierno de Junín.